Integrantes de las Fuerzas Armadas de nuestro país, autoridades civiles, gobernadores, legisladores, invitados especiales, amigas, amigos todos. Nos da mucha emoción participar en este acto en el que celebramos un aniversario más, conmemoramos una fecha histórica que tiene que ver con la creación de la Fuerza Aérea Mexicana. Las fechas y los sucesos históricos hablan mucho de lo que ha significado el desarrollo de nuestro país. Las luchas de nuestro pueblo para vivir en libertad, con justicia y pertenecer a un país libre, independiente y soberano. Ayer estuvimos en el castillo de Chapultepec para recordar a los cadetes que escoltaron al presidente Madero cuando la quincena trágica, según los historiadores y sus últimas investigaciones, no la decena trágica. Y recordamos al presidente Madero, uno de los mejores presidentes que hemos tenido en nuestro país. Es un hombre bueno, con principios libertarios, por eso se le conoce como el apóstol de la democracia. Y ahora estamos observando en el documental que él impulsa la creación de la Fuerza Aérea enviando a capacitar a los pilotos. Después del acompañamiento de los cadetes del castillo de Chapultepec a Palacio Nacional, se detiene al presidente en Palacio Nacional en ya un abierto, franco golpe de Estado. Y ese día un gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, llama al pueblo de México a defender la legalidad y a defender la legalidad y a defender la legalidad y a defender la democracia. Y así surge el ejército mexicano. Por eso muchas veces hemos dicho que el ejército mexicano surge de un movimiento revolucionario. Y siempre recordamos, yo creo que es un timbre de orgullo, es decir, que tenemos un ejército popular. Desde entonces no es un ejército elitista, es un ejército del pueblo. Los marinos, los soldados, son pueblo uniformado. Y hasta la fecha, no hay en el ejército un agrupamiento oligárquico. Hasta los oficiales de mayor grado, los generales de división, los almirantes, son hijos de campesinos, de obreros, de mecánicos, de militares. Esto nos distingue, hace distinto a nuestro ejército, de otros ejércitos, y lo digo con todo respeto. Es muy importante el que don Venuciano Carranza haya tomado esa decisión. En esos momentos fue el único gobernador que se reveló. Porque cuando asume el poder por la fuerza, Victoriano Huerta envía un telegrama a todos los gobernadores informándoles que ya él era el presidente. Y Venuciano Carranza dice no. Después se adhirió el gobernador de Sonora, Maytorena, pero el primero fue Venuciano Carranza. Y se constituye, repito, el actual ejército. Y es el mismo gobernador de Coahuila y posteriormente el presidente el que funda esta organización, esta Fuerza Aérea México, esta organización de las Fuerzas Armadas. Y nos da mucho gusto el que se siga con esa tradición de vinculación de las Fuerzas Armadas, en especial del ejército, de la Fuerza Aérea, con las labores de defensa y también de servicio con lealtad a nuestro pueblo. Aquí hemos recordado el papel destacado de las Fuerzas Aéreas, del Escuadrón 201, de el lamentable fallecimiento hace unos días, del último de los pilotos de ese Escuadrón 201, y qué bien que le rendimos un homenaje y deseamos a otros miembros de ese Escuadrón 201 que se mantengan con mucha salud los que están con vida. Podría yo hablar bastante de la colaboración de las Fuerzas Aéreas en estos tiempos. Yo creo que todos saben que en una situación que consideramos injusta, cuando se dio un golpe de Estado en Bolivia hace poco, tomamos la decisión de proteger y de ir en busca, rescatar, garantizarle la vida con un asilo político al presidente Evo Morales de Bolivia y di la instrucción al secretario de la defensa, Luis Cresencio Sandoval, y en el informe de esta misión pues se advierte lo que es la Fuerza Aérea porque en muy poco tiempo se preparó todo y en circunstancias difíciles se cumplió. Así termina el informe, misión cumplida. se salvó la vida de el presidente de Bolivia Evo Morales. Por cierto, fue un general de ala ahora de la Fuerza Aérea el que encabezó esta misión, hijo de un piloto del Escuadrón 201. fíjense cómo se entrelazan los hechos y la historia. Pero yo destaco en este acto de conmemoración la gran labor que ha llevado a cabo la Fuerza Aérea en enfrentar con la colaboración de todo el sector salud, de todos los trabajadores de la salud, la pandemia del COVID-19. De cómo con la Fuerza Aérea hemos distribuido más de 200 millones de dosis para vacunar a nuestro pueblo. Estamos entre los 10 países que más vacunas hemos aplicado de los 10 países del mundo. Esto nos ha permitido proteger a la mayoría de los mexicanos. con aviones, con helicópteros de la Fuerza Aérea hemos distribuido estas vacunas que han llegado hasta las comunidades más apartadas. Los pueblos marginados de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, una labor humanitaria excepcional que ha hecho la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa y en especial con el apoyo de la Fuerza Aérea Mexicana. Agradezco mucho por este apoyo y como nos consta se está trabajando para el desarrollo de México y lo estamos haciendo gracias a la colaboración de las Fuerzas Armadas. sin retórica, sin demagogia, hubiese sido muy difícil salir adelante enfrentando la crisis sanitaria y la crisis económica y desarrollar nuestro país sin el apoyo de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa. Dos pilares del Estado Nacional. Me llevaría aquí más tiempo, voy a resumirlo porque todos debemos saberlo, conocer de que la Armada nos está ayudando en el desasolve de ríos, nos están ayudando desde luego en la protección de las costas, nos están ayudando en la administración portuaria, ya todos los puertos de México están bajo la administración de la Secretaría de Marina porque era indispensable, imagínense cómo garantizar la seguridad, cómo evitar el contrabando, la introducción de drogas en Manzanillo sin el apoyo de la Secretaría de Marina. cuando una de las drogas que más están comercializando y están causando más daño tienen que ver con los químicos y con el fentanilo en especial que entra por esos puertos y cómo garantizar ese tráfico de droga cuando la consigna de la delincuencia es plata o plomo. teníamos que tomar esta decisión de entregar el manejo de los puertos a la Secretaría de Marina y esto nos ha ayudado mucho y agregar que también la Secretaría de Marina participa en el plan marina cuando hay inundaciones cuando se afecta a la población civil y agregar que también nos ayuda en todo lo relacionado con la salud y ahora con el manejo de las aduanas y la Secretaría de la Defensa pues es la institución que más tareas de bienestar y de desarrollo está llevando a cabo ustedes saben que de acuerdo a la ley orgánica del Ejército de la Fuerza Aérea estas instituciones tienen que cumplir con cinco misiones dos relacionadas con la defensa de la nación y con la seguridad interior y tres en lo social la protección a la población civil en casos de desastre el conocido y eficaz plan DN3 y una misión que estaba como relegada olvidada que era la contribución al desarrollo del país no sólo la seguridad no sólo la defensa de la nación sino la contribución al desarrollo económico social cultural de México bueno ahora esa misión se está llevando a cabo como nunca y enumero algunos hechos algunas acciones estamos construyendo sucursales del banco del bienestar dos mil setecientas cuarenta y cuatro sucursales del banco del bienestar va a ser el banco desde el año próximo más grande del país todos sabemos nuestro país tiene cerca de dos mil quinientos municipios estamos hablando de dos mil setecientas cuarenta y cuatro sucursales actualmente el banco comercial que más sucursales tiene apenas llega a mil quinientos qué va a significar esto de que hasta en los pueblos más apartados debe haber una sucursal del banco del bienestar para qué para que los mexicanos sobre todo la gente más humilde los más necesitados los que viven en las zonas más pobres y marginadas puedan ir a estas sucursales y cobrar obtener lo que por derecho les corresponde su pensión para adulto mayor la pensión para niñas niños con discapacidad la beca para los estudiantes de familias pobres el jornal para los que están cultivando sus parcelas para eso este banco del bienestar que va a dispersar ya el año próximo 500 mil millones de pesos ¿quién está construyendo estas sucursales? la secretaria de la defensa los ingenieros militares ¿saben cuánto nos cuesta la construcción de una sucursal del banco de bienestar? 5 millones 600 mil pesos bien hechas ya llevamos mil 200 construidos vamos avanzando cada vez más 5 millones 600 mil pesos equipadas bueno todos sabemos que se llevó a cabo una reforma constitucional que los legisladores de todos los partidos ahora sí en un gran acuerdo por consenso aprobaron que tanto la secretaria de la defensa como la secretaria de marina participaran en labores de seguridad pública porque no lo permitía la constitución imagínense la experiencia de las fuerzas armadas instalaciones disciplina profesionalismo elementos como 400 mil elementos de las fuerzas armadas sin poder participar legalmente para garantizar la seguridad pública uno de los principales problemas después posiblemente que el de la corrupción que padece o padecía nuestro país se logra esta reforma y ahora contamos con el apoyo de las fuerzas armadas en seguridad pública y en la formación de la guardia nacional que ya tiene más de 100 mil elementos bueno ¿quién preparó a esos elementos? ¿quién está construyendo los cuarteles las unidades habitacionales para la guardia nacional porque existía la policía federal pero muy desatendida por decirlo menos nunca tuvieron cuarteles los mandaban a misiones tenían que vivir al interperie en hoteles ahora es distinto ya con los ingenieros militares se han construido más de 120 cuarteles pero lo mismo un cuartel para 120 elementos elementos mujeres y hombres con dormitorios con aulas con cocina con equipo por cierto todos los equipos de cocina producidos por la industria militar ¿cuánto? 25 millones por cuartel ¿en cuánto tiempo hacen una sucursal del Banco del Bienestar? en dos meses ¿en cuánto tiempo hacen un cuartel los ingenieros militares? seis meses y así nos están ayudando en la construcción de canales de riego en el norte nos están ayudando como se ve la construcción de esta obra de lo mejor que se tenga en el mundo en tiempo ya ven como en otros países se presume de que en muy poco tiempo levantan edificios y hacen hospitales pues aquí está en dos años dos años los ingenieros militares calidad y honestidad que eso es muy importante profesionalismo responsabilidad honestidad ya no quiero insistir porque no se trata de polemizar siempre digo que hablarán los hechos pero el aeropuerto de Texcoco estaba estimado en trescientos mil millones de pesos y este aeropuerto con todo lo que significa este gran aeropuerto setenta y cinco mil millones doscientos veinticinco mil millones de pesos de ahorro y agrego en breve de que la construcción de aquel aeropuerto significaba el cerrar el actual aeropuerto de la ciudad de méxico y esta base militar porque inventaron de que iba a haber interferencia aérea espacial y que no podían operar los aeropuertos más que más que el de Texcoco cuando aquí donde no nos escuchan y no nos ven lo que buscaban era quedarse con los terrenos de los dos aeropuertos para hacer negocios inmobiliarios le tenían echado el ojo al aeropuerto actual porque son 600 hectáreas y querían hacer un Santa Fe negocio inmobiliario entonces ya cierro el paréntesis no hablemos de eso pensemos que el 21 de marzo vamos a inaugurar este gran aeropuerto y como si fuese poco como si fuese poco terminando el aeropuerto después del 21 salen los ingenieros militares a construir cerca de 600 kilómetros para el tren maya y construir el nuevo aeropuerto de Tulum de Quintana Roo ya se decidió porque todo esto que estamos haciendo queremos que se pueda heredar a las nuevas generaciones todo esto es de la nación y por eso se tomó la decisión de crear una empresa que se llama Olmeca Maya Mexica una empresa que va a manejar este aeropuerto civil el nuevo aeropuerto de Tulum el aeropuerto de Chetumal y el aeropuerto de Palenque y esa misma empresa va a manejar los mil quinientos kilómetros de vía férrea del tren Maya esa empresa y esa empresa que va a depender de las fuerzas armadas va a destinar el 75% de sus utilidades para las pensiones de marinos de soldados de integrantes de las fuerzas armadas y lo hacemos para que se fortalezcan estas instituciones importantes del Estado no va a quedarle a la nueva empresa un centavo de deuda porque todo lo que se está construyendo es con presupuesto público no va a quedar deuda al contrario vamos a pagar hasta por adelantado el mantenimiento en el caso del tren Maya y por qué hacemos esto repito no sólo para fortalecer a las fuerzas armadas armadas y desarrollar nuestro país en especial el sudeste que había quedado en el abandono por completo no sólo eso sino que queremos que las fuerzas armadas custodien cuiden el patrimonio de todos los mexicanos que se defienda lo que es del pueblo de México lo que es de nuestra patria de nuestra nación yo celebro mucho estar aquí con ustedes imagínense aún con el apoyo de la gente que lo tuvimos para llegar porque en una democracia no se cuenta y no tiene por qué contarse con el apoyo de todos esa es la democracia es pluralidad es garantizar el derecho a disentir las dictaduras pues es autoritarismo es pensamiento único una democracia todos participamos entonces muchos votaron por nosotros la pasada elección y eso es lo que nos dio respaldo hablando de el presidente Madero porque un hombre bueno que tenía la intención de que en México hubiese libertades y democracia porque no se sostuvo porque él pensó que no era tan indispensable el pacto el acuerdo con el pueblo y no pactó no pudo no quiso siendo un hombre muy inteligente y bueno escuchar a los campesinos que querían que se les respetaran sus tierras porque se les habían arrebatado durante la dictadura no es la invasión que se conoce de que los campesinos invaden las tierras de los propietarios no lo que pasó en el porfiriato fue la invasión de hacendados a las tierras comunales de los pueblos y por eso muchos fueron a la revolución pero una vez que se triunfó se tardó el gobierno revolucionario en dar respuesta a esa demanda y llegar a un acuerdo si eso hubiese sucedido el presidente Madero hubiese contado con el apoyo del pueblo y no lo hubiesen derrocado entonces nosotros aprendimos esa lección y como ya lo expliqué vivimos en una democracia y no queremos tener el apoyo de todos estamos enfrentando una oposición pero contamos con el respaldo de la mayoría de los mexicanos decía el presidente Juárez con el pueblo todo sin el pueblo nada nosotros no nos vamos a divorciar nunca del pueblo le debemos al pueblo el haber llegado para transformar y nunca le vamos a dar respalda al pueblo bueno eso es muy importante pero aún teniendo claro la importancia del pueblo y atendiendo al pueblo ayudando a todos escuchando a todos respetando a todos y dándole la preferencia a los pobres como lo estamos haciendo de todas maneras no hubiésemos avanzado como estamos avanzando sin el apoyo de las fuerzas armadas imagínense tomamos la decisión ya no se va a hacer el aeropuerto en Texcoco ahora lo vamos a hacer en Santa Lucía porque se hace una consulta y así lo decide el pueblo y cómo se construye con quién lo construimos con qué instituciones se lamentablemente destruyeron muchas instituciones es un milagro el que se hayan mantenido estas instituciones el ejército la fuerza aérea la marina y ahora muy pronto vamos también a consolidar la guardia nacional mantener estas instituciones para la defensa de nuestro pueblo y para la defensa de México felicidades a la fuerza aérea muchas gracias gracias